Hola chicos, vamos a hacer un pequeño repaso de las 12 primeras obras del curso que hemos estudiado, que son muy importantes y van todas a su examen de AP de fin de año. Les pido que tomen apuntes, tomen notas y va a ser el grado o la nota de esta clase. Vamos a comenzar cómo comenzamos este curso de AP de Literatura del College Board, Spanish AP Literature. Este curso, recuérdense que está dictado de orden cronológica y empezamos con la época medieval. En la época medieval estudiamos dos obras. La primera obra que estudiamos fue un cuento corto, lo que llamamos un cuento, dentro de otro cuento, Estructura Caja China, que fue escrito por Don Juan Manuel, uno de los grandes sobrinos de Alfonso X el Sabio, uno de los grandes escritores de la literatura en español de la época medieval. Don Juan Manuel escribió un libro que se llamó El Conde Lucador, o Libro de Patronio, donde hay dos personajes, dos protagonistas, que son el Conde Lucanor y su criado Patronio. Hay 51 cuentos dentro de este libro, titulados de lo que le aconteció a un mozo, a un mancebo, que se casó con una mujer muy fuerte y muy brava. Aquí vemos los personajes importantes, como les dije, esto se escribió en el siglo XIV, en el año 1335, obviamente en España, Don Juan Manuel, gran escritor español de la época medieval. Vemos como tema del curso la construcción del género, vemos el machismo, y es una narración didáctica con una enseñanza donde al final vemos en versos una moraleja que dice que desde un principio demuestra quién eres para que se te respete. La segunda obra, y de esta misma época medieval, es una poesía, una poesía escrita en estilo romance. Recuérdense, los romances son versos octosílabos con rima asonante en los versos pares, y recuérdense que el romance usualmente empieza o termina en media res, y una de las estructuras importantes que vimos en este romance fue el estribillo, aquel verso que se repite al final de cada estrofa, con un tono solemne de lamento, ¡Ay, de mi Alhama! Y sí fue el romance del rey Muro que perdió Alhama. ¿Quién es el autor? Desconocido, no lo sabemos. Obra importante, romance del rey Muro que perdió Alhama de la época medieval. Pasamos a la tercera obra y vamos a entrar a lo que conocemos como la época de la conquista. Y aquí en esta época de la conquista vamos a ver las dos caras de la moneda, La Voz de los Españoles, La Voz de los Indígenas. La Voz de los Españoles queda documentada en una serie de cartas de relaciones que escribe Hernán Cortés, apostróficamente dirigida a su majestad Carlos V, el rey emperador. Hernán Cortés trata de resaltar su persona, de su braveza, en conquistar esta ciudad de Teixnotitlán, en ver todas las riquezas que podía traer a la corte española. Y pues lo único que quiere a cambio, obviamente, dinero y quiere también títulos de nobleza para resaltar a su figura y hacerse una persona importante. Hernán Cortés escribe la segunda carta de relación que es la que estamos estudiando. La primera fue interceptada, por ende, esta segunda carta empieza en media res. El rey emperador Carlos V, cuando lee, no sabe de qué se está hablando, pero es una narración epistolar en la que Hernán Cortés explica detalladamente al rey las maravillas, las riquezas que había, cómo estaba ciudad, cómo era construida en un lago, cómo le recordaba a la ciudad de Venecia por estar construida sobre el agua, cómo habían de todo tipo de negocios, de todo tipo de tiendas, habían zoológicos, habían casas donde vendían plantas medicinales, estilo farmacia, etcétera, etcétera. También habla de la gran recibida que le dio el gran Moctezuma, pensando que eran enviados de Dios y, pues, él, esto fue una ventaja muy grande que tomó. Para darle voz y voto a los indígenas que fueron abusados, masacrados, el gran historiador Miguel León Portilla escribe, y en la cuarta obra que estudiamos, es su libro Visión de los Vencidos, el cual divide en tres partes, y estudiamos desde ella. La primera parte son los presagios funestos, según los informantes de Bernardino de Saogún, un cura católico que fue a dar fe religiosa entre los indígenas, y de ahí sus informantes le informan diferentes presagios, como un cometa, como personas deformes, como la llorona, ¡Ay, hijitos míos, ay, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Y esto da fe de que algo trágico va a suceder, y que van a perder esta ciudad de Teixnotitlán. La tercera parte que estudiamos es un poema dentro de este libro de Visión de los Vencidos, aliteración de la V, Visión o de la V, Visión de los Vencidos, de Miguel León Portilla, y vemos este poema escrito originalmente en Nahuatl, de un escritor anónimo, Nahuatl, Nahuatl, un indígena Nahuatl, escrito con este tono de lamento, que se pierde el pueblo, la gente anda por las calles, etcétera, etcétera. Una poesía bien lamentable, bien trágica, de cómo se pierde el pueblo mexicato. Vamos a entrar ahora en la quinta obra, y aquí empezamos lo que se llama Siglo de Oro. El Siglo de Oro está dividido en dos partes, Siglo XVI y Siglo XVII. Siglo XVI es el Renacimiento. Y en el Renacimiento, belleza, naturaleza, belleza de la mujer, la juventud, la naturaleza, las flores, los colores vivos, vemos cómo el gran garcilazo de la vega trae, incorpora al castellano el soneto. Recuérdense que el soneto son cuatro estrofas, dos cuartetos, dos tercetos, los versos son endecasílabos de once sílabas métricas cada verso, y él se inspira en la lírica italiana de Petrarca y trae este soneto a la lírica o la poesía en español. Este fue Garcilaso de la Vega, de quien estudiamos su soneto número 23, en tanto que de Rosa y Azucena, hablando de las flores de la naturaleza y comparándolo con la belleza de la mujer. Resaltando el tema principal del Renacimiento, que es el Carpe Diem, goza tu vida, vive tu vida, como si fuera el último día. ¿Ok? Garcilaso de la Vega, soneto número 23, en tanto que de Rosa y Azucena. Ok, después, pues estudiamos en este Renacimiento la obra cumbre de la novela picaresca, y ese es el Lazarillo de Tormes, donde un antihéroe, el protagonista es un antihéroe, que se vale de mañas y artimañas para sobrevivir en una España en decadencia. Este chico, pues, el libro es anónimo, el escritor no sabemos quién es, al ser una dura crítica crítica a la Iglesia Católica, y vemos cómo este niño pasa muchos trabajos con diferentes amos. La estructura de la obra es un prólogo y siete tratados. Cada tratado es un tratado, un capítulo con un amo diferente, y obviamente estudiamos uno, dos, tres y siete. El primer tratado con el ciego, el maestro que le enseñó todo en su vida. Segundo, vimos al clérigo, donde él dice, salí del trueno y di con el relámpago. Vemos mucho hipérbole en esta obra, mucha exageración. El tercero, el escudero, nítido, la honra, la presencia, pero sin tan siquiera un centavo para llevarse un bocado de comida. Y el Lazarillo tiene hasta que mendigar en las calles, pedir limosna para darle de comer a su amo. Y el séptimo, pues tenemos que empezó con algo así, un policía que no funcionó, y después, pues, ve al arcipestre de San Salvador, que fue su gran salvador, que le da en matrimonio a su criada, y que, bueno, todos sabemos lo que ocurre aquí, aunque el Lazarillo dice, es la mejor época de mi vida, es cuando mejor he vivido. Por favor, no hablen mal de mí ni de mi mujer. Si ustedes son mis amigos, si me quieren, pues, respétenme. ¿Ok? Esta obra es dirigida a vuestra merced, vuestra merced siendo el lector, y es la obra cumbre de la novela picaresca, Lazarillo de Tormes, de autor anónimo. Pasamos a la séptima obra, y ya vamos a entrar aquí en la época del barroco, donde vemos a dos grandes escritores españoles que son rivales, con pluma en mano, y siempre, pues, están escribiéndose para retar el uno al otro. Empezamos con un hombre muy culto, muy sabio, un cura, y su nombre es Luis de Góngora y Argote. Crea un movimiento llamado culteranismo, donde busca palabras rebuscadas, palabras del latín, palabras difíciles, y usa excesivamente el hiperbatón, que es la estructura, cambiar la estructura del verso para confundir al lector, cambiar el orden lógico del verso para confundir al lector. Eso es el hiperbatón. Escribió el soneto número 166, de un corte muy parecido al soneto 23 de Garcilaso. Este soneto número 166, Mientras por competir con tu cabello, donde vemos todo lo esencial de resaltar la belleza femenina, pero al final vemos ese memento mori típico del barroco momento de la muerte, donde vemos una gradación, una enumeración con cierta orden descendente, donde dice que todos nos convertimos en polvo, en tierra, en aire, en nada, algo así similar, que esto es una gradación descendente en cual se cierra este soneto 166 de Luis de Góngora y Argote, creador del gongorismo o culteranismo, aquel movimiento que buscaba palabras rebuscadas, palabras del latín, etcétera, etcétera. su contrincante, su rival poético es el gran Quevedo, Francisco de Quevedo y Villegas, quien escribió satíricamente un libro que le llamó Era Oclito Cristiano, donde puso poemas y claro, esto es para pues mortificar un poco a su contrincante Góngora y este salmo número 17 y estamos hablando del siglo 17 del barroco, este salmo como haciendo alusión a la Biblia se titula Mire los muros de la patria mía. Francisco de Quevedo siempre tiene un toque humorístico, un toque muy satírico y habla de su patria y dentro del soneto va siendo como una gradación descendiente, saliendo descendiente, saliendo a los campos de su país bajando hasta llegando a su casa y por último a su habitación y por último su propia persona viendo su espada más caída menos fuerte haciendo alusión un poco digamos autocrítica a su persona. Este es el salmo 17 con aliteración de la M en el título Mire los muros de la patria mía de Francisco de Quevedo pasamos después a una de las grandes obras de la literatura en español sino la más grande la número uno la obra cumbre de la literatura en español el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha donde vemos cómo hace uso increíble de su gran talento el padre del castellano nuestro queridísimo Miguel de Cervantes Isaavedra él escribe esta obra y en algún momento en uno de los capítulos nos pone en duda si él es el autor en realidad pues haciendo uso de algo que conocemos como metaficción metaliteratura y poniendo en duda si es él el escritor o si de Amete Bengali un árabe donde él encontró estos pergaminos estos documentos escritos y traducidos del árabe hablando de esta de esta obra aquí el protagonista es el famoso Alonso Quijano quien de leer tantos libros de tantas novelas de caballería aquellas de la Amadín de Gaula de Palmerín de Inglaterra pues se vuelve loco demente llega a la locura y sale a hacer muchas fazañas después de ser creado de ser confirmado como caballero andante requisitos que tenía que tener para ser caballero andante un rocín que lo acompañan en sus fazañas en sus hazañas y ese rocín andante fue rocinante una dama preciosa a quien dedicarles todas estas fazañas y pues esa fue Dulcinea del Toboso un nombre para él y por supuesto se puso Don Quijote de la Mancha de donde era y bueno pues así vemos esta obra donde al final en el último capítulo ya después de muchas hazañas que hizo en el capítulo 8 contra los gigantes que eran los molinos de viento vimos también en los primeros capítulos como es iniciado y como en la venta en aquella venta tiene problemas pero ahí es donde lo inician caballero andante vimos el incidente con Juan Aldudo y el niño Andresito que estaba golpeando y como él confió creyendo que Juan Aldudo era un caballero también y así vimos diferentes hazañas cumplidas por este demente y al final como recupera en el capítulo 74 su conciencia nuevamente y le pide perdón a todos aquellos que estuvieron a su lado su sobrina su ama de llave el cura sus amigos maese Nicolás a todos les pide disculpas y hace pues su testamento dejando lo que le queda a las personas que estuvieron a su lado sobre todo a su abnegable admirado incondicional escudero Sancho Panza un vecino al cual él le prometió una insula y que bueno que estuvo a su lado en todos aquellos momentos de demencia siendo Luis Real Don Quijote y la voz de la realidad siendo menos culto y menos preparado su escudero Sancho Panza El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha una novela parodia a las novelas de caballería escrita por el ilustre Miguel de Cervantes Isabel estamos en el barroco siglo XVII todavía y bueno pues ahí vamos a lo que conocemos como el barroco colonial ese barroco aquí en el nuevo mundo en la nueva España lo que conocemos hoy como México la gran escritora primera feminista mujer inteligente autodidacta Sor Juana Inés de la Cruz quien en realidad entró al convento para poder hacer uso de sus bibliotecas de sus libros y cultivarse intelectualmente estudiamos su poesía escrita en forma de redondillas versos octosílabos de ocho sílabas hombres necios que acusáis echándole siempre al hombre vemos aquí en la creación de género en esta poesía vemos el machismo vemos el feminismo y vemos como con ellos no se queda bien si somos buenas pues nos acusan de tontas y si somos vivarachas nos acusan de malas ponen a dos alude a dos mujeres Thais y Lucrecia ok Thais como la mujer buena Lucrecia como la mujer mala usa esta escritora un recurso muy particular que usa mucho ella siendo gran admiradora del culto del creador del culturanismo góngora pues ella usa mucho ese hiperbatón pero intercalado estos versos que se intercalan que se cambian eso se llama retruécano el que paga por la peca o la que peca por la paga vemos esto aquí también hay una cacofonía se oye un poquito perturbante esos sonidos y también la literación de esa pe dentro de este retruécano otra de las grandes obras del barroco más explícitamente del teatro del barroco es el burlador de Sevilla y convidado de piedra donde vemos a don Juan Tenorio que se burla de cuatro mujeres diferentes primero se burla de doña Isabela después se burla de de Tisbea la pescadora después de de doña Ana de Ulloa y después de Aminta son cuatro mujeres diferentes dos ricas dos pobres o sea que para él no hay discriminación siempre con aquella burla con aquel digamos sintiéndose autosuficiente por la posición económica que tenía y por quien era su padre que era una una grande figura dentro de la corte española don Gonzalo de Ulloa el padre de una de las mujeres burladas de Ana de Ulloa lo reta a un duelo obviamente él había matado o sea que el espíritu de este señor a quien llamamos el convidado de piedra porque le hicieron un monumento de piedra y este es el que reta y que pues le dice quien tal hace quien tal pague y lo quema lo hace una llamarada la frase célebre de don Juan siempre tan largo me lo fíais como de aquí a la muerte siempre aludiendo ese memento mori en el barroco a ese momento de la despedida el momento de la muerte obra muy importante dentro del barroco del teatro del barroco de Tirso de Molina esto fue escrito en el 1630 siglo XVII el burlador de Sevilla hablando metonímicamente de don Juan Tenorio y el convidado convidar es invitar el invitado el convidado de piedra el que invita y lo hace fuego a don Juan Tenorio este convidado de piedra metonímicamente representando a Gonzalo de Ulloa el padre de Ana de Ulloa para terminar y entrando ya en lo que es el romanticismo del siglo XIX vemos a José María Heredia un gran escritor cubano que es estudiado en el neoclasismo pero se impira en esta manera más desordenada más apasionada de escribir que es el romanticismo y José María Heredia escribe una poesía titulada en una tempestad inspirado en su isla de Cuba de la cual había sido desterrado y va a entrar un huracán por la parte central por Matanzas y ahí él se inspira y usa términos muy importantes que quizás vienen de sus estudios neoclasistas que es la epifanía y el éxtasis epifanía encontrarse con ese Dios con esa deidad con esa figura sobrepotente y el éxtasis eso que experimenta y que siente ok aquí hemos mencionado 12 de las obras que hemos estudiado así que que quiero que me escriban y que sigan todos estos apuntes que hemos tomado como un repaso para reiniciar este año 2021 pues este currículum tan intenso de AP Spanish Literature los quiero y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!